Hola, mi nombre es Nervis Arias, también conocida como Chasadi. Voy a compartir este nuevo set que lleva por nombre diario de una bailarina. Voy a estar ampliando y dando a conocer un conjunto de tips y herramientas que van a servir para el bailarín poder tener un mejor desenvolvimiento en el escenario, mejora técnica de entrenamientos y acotaciones especiales que van a facilitar que haya un mejor trabajo corporal, un mejor aprovechamiento de lo que son las amplitudes y lo que es la flexibilidad y las condiciones como tanto el bailarín. Vamos a tocar puntos que tienen que ver con la parte de alimentación, la parte traumatológica sobre todo porque se ha notado actualmente que por las exigencias o sobre exigencias, sobrecargas o también parte de desconocimiento hay un número de bailarines que han tenido lesiones corporales, lesiones corporales que aún ni siquiera han sido tratadas y el bailarín sigue teniendo igualmente sus entrenamientos sin tener el debido cuidado, el debido conocimiento y control. Entonces bueno, este va a ser un nuevo segmento que voy a estar compartiendo a través de mi perfil personal y el perfil de Chasadi Company hablando de cada una de estas herramientas y estrategias y tips y consejos para bailarines que estén iniciando y para bailarines que tienen tiempo pero que necesiten y requieran tener esa información que les pueda servir para poder seguir llevando a cabo y seguir trabajando en el profile. Gracias por ver el video.